Yo soy el doctor Villarreal, vicerector de venta de la institución y tengo el honor de recibirnos a todos ustedes. La mejor parte ingenieros, no de médicos. Pero tengo una gran relación sobre todo en estos temas que se van a tratar. Yo quiero felicitar al arquitecto Viñezqui por todas las áreas que realiza en la institución argentina, por decir, en el Instituto de Investigaciones Ambientales de Gaúcha, hace muchos años que trabaja el arquitecto acá y nos conocemos hace muchos años. Ustedes están en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Esta universidad que tiene muchas carreras, sería extenso mencionarlo, tiene 28 años, tiene una autorización permanente y oficial para expedir títulos oficiales con validez nacional e internacional. Y hoy recibe a los estimados miembros de la Sociedad de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración Ambientales de Ciencias Empresariales. Esa sociedad internacional, que cuando me invitaron aquí a recibirlo, bueno, hice lo que hace toda persona que tiene una pantalla delante, en internet, y me di cuenta la importancia que tiene. Esta sociedad, sin duda, que el hermano Martínez lo va a elaborar, que es trabajo que está haciendo en el mundo. Y eso trabajo lo está haciendo acá en nuestro país. Yo le dije de entrada que, como médico, estoy muy relacionado con ustedes en este tema, porque todos los médicos perseguimos la salud y la calidad de vida. Y la eficiencia energética, la eficiencia energética aleja la mortalidad que tenemos en nuestro país con intoxicaciones por monóxidos, con metano. Es decir, todo lo que están haciendo ustedes va a beneficiar la salud de la población mundial. El empleo de nuevas energías limpias, energías limpias. Esa energía que ustedes nos llaman renovables, de verdad. Nosotros, yo tengo 60 años de médico, y atendí muchos intoxicados con monóxido de carbón. Por estufas, a carbón, por la calle. Porque el monóxido que trae, una linda muerte, una linda muerte feliz, puede matar en una noche o puede matar en muchos días. Matar en muchos días lo que está haciendo es en las calles de Buenos Aires. Nosotros recibimos continuamente monóxido de carbón, lo aspiramos. Y después vamos al médico y decimos que tenemos el POC, que es la enfermedad crónica por aspiración de o tabaco o monóxido de carbón. O decimos que tenemos el POC. Entonces, estas energías renovables, que, claro, ahora ustedes saben más que yo, yo no sé nada de eso, pero ahora son más caras. Pero hay unas cosas fundamentales. Van a ir a favor de la vida. Por eso que yo quiero felicitar a estas dos organizaciones que están procurando y nos están ayudando a vivir mejor. A vivir mejor bajo todo punto de vista. No solamente de la salud, sino de la situación económica. Hay gobiernos que hacen subsidios a las energías antiguas. Y esto es una normalidad. Es una normalidad. Bueno, porque yo te diría para atrás en nuestro país. Nosotros tenemos que trabajar precisamente en todas esas energías renovables que ustedes están muy bien preparados para la salud. Además, yo tengo 85 años y conozco todos los edificios. Yo mi médico de urgencias he ido a todos los domicilios. He ido de las villas a las casas de Palermo. Y, bueno, si esa construcción tiene que terminar. Parece mentira que uno entra en un domicilio y encuentra prendido una estufa a gas. Es impresionante ver eso. O una estufa a feroceno. Todo eso es lo que están haciendo ustedes. Yo les agradezco enormemente como médico todo lo que están haciendo. Les agradezco que hayan utilizado y venido acá a esta universidad donde tenemos un arquitecto que trabaja mucho y hace muchos años acá en eso. Y les pido, por favor, sigan adelante. Es muy, muy traumático cuando uno llega a un domicilio o una ambulancia y encuentra a una persona o un chico muerto por monóxido de carbón. Ustedes eso no lo ven. Pero, sin duda, que lo están evitando. Les agradezco enormemente que hayan venido acá. Les agradezco como persona, como médico y como ministerio. Muchas gracias. Gracias.